Gracias por ver el video. No. 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 Siento que roban por necesidad, porque ya no les alcanza. No, porque las cárceles por lo general no rehabilitan a las personas, al contrario, salen peor. La cárcel es algo necesario en ciertos casos, pero tal vez no debería ser la primera de las soluciones por parte del gobierno, tiene que ofrecer otras medidas. Pues están invadidas las cárceles de gente inocente. Si nada robó, no sé, chocolate en una tienda, ahí sí sería diferente una sanción, una multa. Adolecemos de unos niveles de impunidad profundos, estructurales, que han hecho que las personas, no solo las autoridades, las personas, las ciudadanías, podamos pensar que cualquier acto que cometamos no va a tener ningún tipo de consecuencia. Y las cárceles no están llenas de culpables, están llenas de personas pobres, principalmente jóvenes, que crecieron en condiciones de profunda desigualdad, de profunda pobreza, que les limita su gozo y disfrute de derechos, o incluso nunca tuvieron derechos, en términos concretos. Nunca pudieron tener una alimentación adecuada, nunca pudieron consumir agua en condiciones dignas, siempre estuvieron rodeados y rodeadas de un contexto muy violento que les aboca, de alguna manera, en dado caso, a cometer crímenes. Entonces, hay que establecer estrategias consolidadas por una cultura de la legalidad, un seguimiento férreo a las políticas públicas de la ciudad, y no hacer una persecución de los delitos menores, es decir, él o la culpable no es la persona que trafica con drogas, él o la culpable no es la persona que roba. Si abocamos nuestros esfuerzos a las macroestructuras, y además fomentamos una cultura de la legalidad, la sensibilización, el conocimiento de nuestros derechos, estaremos trabajando en dos vías que nos permitirán garantizar más derechos a la ciudadanía, ¿no? Y que además es una obligación del Estado, pues. Gracias.